Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de CGTN Noticias. Soy Lourdes Fernández, en directo desde Beijing. Antes de pasar al bloque informativo correspondiente a la jornada de hoy, vamos a repasar las últimas novedades que están aconteciendo en la edición de este año del foro de Boao para Asia. Para ello, nos vamos a un contacto en directo con nuestro estudio en la provincia de Hainan. Allí se encuentran nuestros compañeros, Juan Siauchan y Daniel Triadó, quienes nos pondrán al día sobre el desarrollo de esta cumbre internacional que este año tiene como lema una hacia abierta e innovadora para un mundo de mayor prosperidad. Buenas tardes, Juan Siauchan. Buenas tardes, Lourdes. Ahora estoy en el estudio de CGTN para el foro de Boao para Asia 2018. Aquí me acompaña Daniel Triadó, comentarista especial de nuestro canal. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, mucho gusto. Hoy se inaugura oficialmente el foro anual de Boao, que durará cuatro días, durante las cuales líderes de gobiernos, de negocios y de las instituciones académicas de Asia y de otros continentes compartirán su visión sobre los asuntos más abreviantes de Asia y en el mundo entero. En 2012 vine a Boao por primera vez para cumplir este evento. Desde entonces percibí que la influencia de este gran evento traspasa las fronteras de la región asiática. Y para usted, esta es la primera vez que visita a Boao y cuáles son tus impresiones sobre este pequeño pueblo. Exacto. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de viajar a Boao. Es también la primera vez que tengo la oportunidad de viajar a Hainan, el punto más en el sur de China en el que he estado. He estado en otros rincones, pero no tan en el sur. Me hubiese gustado poder darle un poco de envidia a nuestros compañeros de Beijing y contarles que Boao nos recibió los primeros días con un calor abrasador, tal y como esperaba. No ha sido así. Hemos tenido temperaturas cercanas a los 10 grados e incluso un poco de lluvia. En todo caso estamos en una ciudad tropical y eso es todo un lujo. Cuando uno da un pequeño paseo por este pueblo que es encantador, se da cuenta que está rodeado de cocoteros y que el ruido del oleaje de las playas es incesante. Es una sensación muy agradable. Se suele decir que el foro de Boao para Asia es el foro de Davos para Asia. En este sentido me parece interesante el contraste que ofrecen a los pueblos que son sede de estos dos foros. Tanto Davos, una pequeña ciudad suiza que es conocida aparte por el foro por ser un complejo turístico dedicado al esquí. Mientras que Boao es un complejo turístico dedicado a las altas temperaturas, al calor, a las playas, al mar. Recordemos que estamos muy cerca, al lado del mar meridional de China. Es decir, una localización perfecta. Y es precisamente una localización perfecta para el foro de Boao para Asia. Hace unos años el primer ministro chino, Li Keqiang, dijo que Boao era hace unos años una aldea de pescadores prácticamente desconocida que hoy se ha convertido en una plataforma para discutir el desarrollo asiático. Boao es básicamente el foro de Boao para Asia. Es un área funcional que ofrece increíbles comodidades a todos los participantes del foro, tanto expertos como líderes como prensa. Venimos precisamente del centro de prensa, uno de los centros de prensa más agradables en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Estábamos trabajando en un área abierta prácticamente al exterior, al río Wanchun, si no pronunció mal. Ha hecho que produce una sensación muy agradable. Y hecho que me parece muy importante porque le recuerda a todos los participantes en este foro lo importante que es proteger el medio ambiente. Si no se discuten, si no se defiende la protección del medio ambiente mientras hablamos del desarrollo, escenarios medioambientes tan agradables como el que nos ofrece Boao, a la larga pueden llegar a desaparecer. Y como usted ha dicho, en los últimos 17 años, Boao se ha convertido en un pueblo costero desconocido en un lugar permanente del foro para Asia, que es cada vez más influyente en el mundo. Y a su parecer, ¿cuál es la importancia del foro para las economías de Asia, sobre todo en un momento en el que es uno de los grandes motores de desarrollo global? Exacto. Su nacimiento y su importancia tienen mucho que ver con el creciente papel de Asia, como decías, como motor del desarrollo y del crecimiento global, y también con la creciente necesidad de integrar a todas las economías que forman parte de Asia para hacer un frente común ante los riesgos, no solo regionales, sino también globales, a los que se enfrentan estas economías. A medida que muchas naciones abrían sus economías a lo largo de estos últimos años, incluyendo a China, crecía la necesidad de establecer mecanismos de cooperación e integración que las ayudasen a intercambiarse, intercambiar oportunidades, no solo, como decía, entre los países asiáticos, sino entre los países asiáticos y el resto del mundo. Hace años, antes de la creación del foro, ya había naciones asiáticas que participaban en mecanismos transregionales o mecanismos subregionales, como el foro de la APE, por ejemplo, pero no existía un mecanismo que englobara a todas las naciones asiáticas y creara con ellas una voz única para defender sus intereses. Es por ello, por este sentido, a finales del siglo XX, allá por el 1998, el expresidente de Filipinas, Fidel Ramos, el exprimer ministro de Australia, Bob Hawke, y el exprimer ministro de Japón, Morihiro Hosakawa, propusieron el establecimiento de un foro similar al foro de Davos, pero que contase con las peculiaridades y las particularidades de Asia. Es decir, no solo imitar un modelo que servía, sobre todo, a nivel occidental, sino que era un modelo que sirviese para los intereses asiáticos. Se propuso este modelo, este foro, a China. Si no me equivoco mal, se lo propuso al entonces viceprimer ministro chino, que entonces era Hu Xintao, y China abrazó esta idea y puso en marcha todos los mecanismos para hacerlo realidad, incluyendo, entre otras muchas cuestiones, la elección de Hainan como sede permanente de este foro. Hainan era entonces, hace 17 años y años atrás, un experimento muy interesante para China de cara a la conexión entre China y el resto del mundo. Por eso Hainan se convirtió en la sede perfecta de este foro. Desde un primer momento, el foro ha contado con el respaldo de una veintena larga de naciones. Ya en su edición inicial participaron 26 naciones asiáticas y a lo largo de los años se han ido sumando otras naciones. Ha contado con el respaldo de numerosos jefes de gobierno y de Estado, obviamente con el respaldo de todos los jefes de Estado de China desde su fundación. Y así mismo ha ido creciendo su cooperación con otros organismos internacionales, ya sea el Banco Mundial, la Organización Mundial del Turismo o el Banco Asiático para el Desarrollo. Y todo esto a lo largo de estos 17 años, discutiendo una amplísima variedad de temas siempre importantes para Asia y para el resto del mundo, como los efectos de las tendencias globales en Asia. En un primer momento se discutía los efectos de la crisis asiática, los efectos de la crisis en Occidente, la economía digital. Recuerdo que en la primera edición se hablaba un poco de cuáles podían ser las perspectivas de una economía digital que aún no era realidad, mientras que este año ya se debaten cuáles son las oportunidades y los riesgos que ofrece una economía digital que ya es real. Se han discutido la cooperación de beneficio mutuo o la apertura y el desarrollo común a través de la cooperación. Todo ello siempre con el fin de aumentar la integración de los países asiáticos y ayudarles a cumplir con sus metas de desarrollo. Y el lema de la edición del foro de Poa o Parasia de este año es Unasia más abierta e innovadora, con un mundo con mayor prosperidad. ¿Cómo podemos entender este lema? Desde los inicios, el lema de la conferencia anual del foro de Poa o Parasia ha intentado reflejar las tendencias actuales en la economía, tanto regional como global. Este año el foro de Poa o Parasia coincide en un momento en el que la globalización se ha encontrado con varios riesgos. Han aumentado las políticas proteccionistas, han aumentado los sentimientos anti-globalización estos últimos años. Podemos poner los ejemplos, por ejemplo, de Estados Unidos, con la victoria del republicano Donald Trump, en Francia con el ascenso de Marine Le Pen, ultraderechista, y en los Países Bajos con el también ascenso de Gerd Builders. Es decir, aumentan, sobre todo en Occidente, los movimientos contrarios a la globalización y los movimientos a favor del proteccionismo, es decir, el no abrirse sino mirar hacia adentro. Estos últimos años, tanto China como sobre todo su presidente, Xi Jinping, han apostado fuertemente por la globalización, se han erigido en grandes defensores de la globalización. Es por eso que el foro de Poa, en base a este lema, como muy bien decías, una Asia abierta e innovadora para un futuro de mayor prosperidad, apuesta por esta visión china a favor de la globalización y a favor de la apertura y en contra del proteccionismo. Es decir, a lo largo de estos cuatro días se van a organizar paneles, debates, discusiones en las que el foco va a ser un poco cómo combatir los sentimientos proteccionistas, los sentimientos de antiglobalización y cómo defender la apertura de los mercados. Y al mismo tiempo, le da valor a la innovación como un nuevo motor del desarrollo para las economías. A medida que aumenta el valor total del PIB de las economías en desarrollo, se produce un fenómeno que podríamos decir natural, un fenómeno económico natural, que es que el ritmo de crecimiento se desacelera. Le ha ocurrido a China, le ocurrirá a otros países en desarrollo en un futuro. China hace unos años crecía a ritmos vertiginosos de dos dígitos, que eran la envidia de todo el mundo occidental y de los grandes países desarrollados. Hoy crece a un ritmo del 6,5%, 6,8%. Sigue siendo un ritmo envidiable, pero obviamente no es ese ritmo del 14% con el que China crecía hace unos años. ¿Qué significa esto? Que los países desarrollados se ven obligados a buscar nuevas formas para seguir creciendo y ahí es donde entra la innovación. Estoy convencido que a lo largo de estos cuatro días, expertos económicos y líderes de diferentes gobiernos van a discutir cómo aumentar la inversión en I más D para convertir, como decía, la innovación en el motor del nuevo crecimiento para que además sea un crecimiento de calidad. Y este año el foro coincide con el 40 aniversario de la reforma y la apertura de China. ¿Centrará esta enferméride en las discusiones del foro? Pues no hay duda. Uno de los muchos focos de atención del foro será, como muy bien decías, el 40 aniversario de la reforma y la apertura de China. Recordemos que ocurrió a finales de 1978, entre noviembre y diciembre, no quiero equivocarme, cuando tuvo lugar en Beijing la tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China. Entonces, Teng Xiaoping decidió que había llegado el momento de crear los fundamentos para la apertura de China y para la llamada economía socialista de mercado, lo que ha venido a llamarse popularmente en el resto del mundo como el socialismo con características chinas. Ya entonces, Teng Xiaoping dijo que el desarrollo era la pura verdad y que sin la apertura y sin reforma no habría esperanza para China, es decir, una defensa a ultranza de la apertura y el desarrollo de China. A partir de entonces y a lo largo de estos 40 años, se han establecido medidas e iniciativas que han cambiado no solo China, sino, podríamos decir, la región y el resto del mundo. A medida que China se ha ido abriendo, ha ido interconectándose con el resto del mundo y eso ha cambiado las dinámicas mundiales y globales. Podemos hacer un breve repaso de algunos de los puntos más destacados a lo largo de estos 40 años. En un principio se crearon las primeras zonas económicas especiales en ciudades del sur de China, como por ejemplo Shenzhen y Xiamen, que explotaron económicamente. En ellas se redujo las restricciones a la inversión exterior y al comercio con el exterior, hecho que hizo como... que provocó, como decía, una explotación de la riqueza de estas ciudades. A Shenzhen y Xiamen, si habéis tenido la oportunidad de viajar a estas ciudades, se nota que fueron puntos centrales de la apertura de China, porque son ciudades que son ejes de la innovación y el desarrollo. Se permitió también a las familias contratar tierra colectiva. Se propuso la ciencia y la tecnología como fuerzas productivas. Se establecieron las bolsas de Shanghai y de Shenzhen, que hoy son dos de los puntos de referencia de los mercados a nivel global. Se establecieron medidas y se han ido estableciendo aún más medidas para la ligeramente libre convertibilidad del yuan. China trabaja para que el cambio del yuan a otras monedas tenga cada vez un poco más de conexión con el mercado. El yuan entró en la cesta de divisas internacionales del FMI, equilibrando el yuan con monedas tan importantes globales como el dólar, el euro, el yen o la libra esterlina inglesa. China entró en la Organización Mundial del Comercio, hecho que cambió un poco las dinámicas comerciales internacionales. Se propuso la iniciativa china de la franja y la ruta y ya en la actualidad se ha adoptado el pensamiento de Xi Jinping, este pensamiento socialista con peculiaridades chinas para una nueva era. Es decir, el proceso de reforma, el proceso de apertura de China se inició hace 40 años, pero sigue evolucionando. China sigue abriéndose. De hecho, Xi Jinping sigue apostando por la reforma y por la apertura de China. Todas estas medidas han contribuido, entre muchas otras, a que China multiplicara por 236 el PIB que tenía hace 40 años, una medida que evidencia el progreso que ha hecho China a lo largo de estos últimos años. Hoy en día China ya es la segunda economía mundial, solo superada por Estados Unidos, superó ya hace muchos años a Japón, con un producto interior bruto que se acerca casi a los 13 billones de dólares. Recordemos que, ya lo comentaba un poco antes, el país gracias a esta apertura creció a mediados de la década de 1990 y a principios de los años 2000 a un ritmo de entre el 10 y el 14%. Las economías occidentales, las economías desarrolladas, crecen a ritmos del 1, 2, 3%, cuando tienen suerte crecen a un ritmo del 4% y cuando tienen muy mala suerte, como ha pasado estos últimos años, no solo no crecen, sino que encima van hacia atrás y sufren recesiones. Otro ejemplo de las medidas que han favorecido el desarrollo es que en 1980, dos años después del inicio de la apertura, la población china que vivía en las grandes ciudades era tan solo del 20%. Hoy en día, la población que vive en las grandes ciudades, la población urbanizada, ya es del 50%. Otra muestra evidente del desarrollo de China. De hecho, según cifras oficiales, la población urbana alcanzará el 60% en 2020. Grandes empresas internacionales a lo largo de estos 40 años han entrado en China, mientras que grandes empresas chinas han entrado en otros países, cada vez son más las empresas chinas que tienen intereses en invertir en países, no solo occidentales, sino también en países de África, por ejemplo. Asimismo, ha ido aumentando el papel ya, aparte de la cuestión económica, ha ido aumentando el papel de China en los grandes organismos internacionales. Cada vez es más importante la voz de China en, como decían, los organismos internacionales, por lo que cada vez es más importante el papel de China y el papel de los líderes chinos en los asuntos globales. ¿Recuerdas que esta mañana hemos visto que en el primer viso de la sede del foro de Pua hay una exhibición especial sobre la iniciativa de la Franja de la Ruta? Y la globalización y la iniciativa de la Franja de la Ruta es el tema más importante del foro. ¿Cómo evalúa el papel que juega esta política en Asia y en el mundo? La iniciativa china de la Franja y la Ruta va muy en consonancia con dos de los temas que hemos ido comentando y que se irán comentando a lo largo de estos cuatro días en el foro de Pua para Asia, la integración de Asia y la apertura de China. Recordemos que la iniciativa china de la Franja y la Ruta la propuso al presidente chino, Xi Jinping, en el año 2013 y se compone de la Franja Económica de la Ruta y de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Son las dos rutas que conforman la Franja y la Ruta. Xi Jinping tomó como base la antigua Ruta de la Seda para construir una red comercial y de infraestructuras que conectase Asia no solo entre sí, sino con el resto del mundo. En un primer momento la idea era conectar China con los vecinos euroasiáticos, pero no solo China, sino el resto del mundo se dio cuenta un poco de la importancia y de las oportunidades que se generaban con la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Y cada vez son más los países que se han ido sumando, cada vez son más las regiones que se han ido sumando a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Sin ir más lejos, el año pasado China estableció relaciones con Panamá. Nada más establecer esas relaciones, Panamá se apuntó a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, siendo consciente de las oportunidades comerciales y económicas que genera. Eso además convirtió a ese país, a Panamá, que está en Centroamérica, en uno de los ejes principales de la conexión entre China y América Latina, donde está gran parte de nuestra audiencia, gracias a través de la Ruta Marítima de la Seda. Pero más allá de cuestiones económicas y comerciales, me gustaría comentar lo importante de la iniciativa de la Franja y la Ruta, también en otras cuestiones como culturales, por ejemplo. Xi Jinping ha defendido siempre, desde hace unos años, la importancia de los intercambios personales. Una de las razones por las que se ha establecido la iniciativa china de la Franja y la Ruta es crear un mecanismo que permita, una herramienta que permita a gente que está separada por kilómetros y kilómetros de distancia a conocerse mutuamente y mejorar el aprendizaje, no solo de cuestiones comerciales o de negocios, sino también de cuestiones culturales. Cada vez son más los eventos culturales que tienen lugar en los países a lo largo de la Franja y la Ruta. Si no me equivoco, en América Latina tuvo lugar hace muy poco un festival de cine dedicado a la Franja y la Ruta. Es decir, una herramienta vital en un momento en el que todos los países buscan aumentar la integración que sirve para que, desde todos los rincones del mundo, se puedan establecer conexiones comerciales, conexiones económicas y también conexiones personales. Y hablando de aniversario, en 2018 también se cumplen 30 años de extranjimiento de Hainan como provincia y su corrección como zona económica especial. ¿Cómo ha cambiado Hainan estos 30 años? Exacto. Este 2018 celebramos dos aniversarios redondos. Ya hemos comentado el 40 aniversario de la apertura y la reforma de China. Este año también se celebra el 30 aniversario de la fundación de Hainan y de su establecimiento, que fue en el mismo momento, como zona económica especial. Además, coincidió en un momento en el que China ya estaba prácticamente abierta y ya cada vez eran más las zonas económicas especiales y no se dudó en crear Hainan como zona económica especial. En ese momento, Hainan era una provincia fronteriza. Recordemos que está al sur de China, muy cerca de Guangdong. Estaba relativamente atrasada, contaba con unos fundamentos económicos más bien débiles y una estructura muy deficiente. Este año, que se cumple este aniversario redondo, Sean Xiaoming, no quiero pronunciar mal su nombre, exgobernador de Hainan, recordaba que hace años uno andaba por las ciudades de Hainan y apenas podían verse ni siquiera semáforos, hecho que ejemplifica un poco la necesidad que tenía Hainan de desarrollarse y la falta de infraestructuras que sufría. El 26 de abril de 1988, es decir, dentro de muy pocos días, que es cuando se cumple este aniversario, la VII Asamblea Popular Nacional aprobó el establecimiento de Hainan como provincia, que si no me equivoco antes formaba parte de Guangdong, dando pie a toda una serie de iniciativas y medidas destinadas, como comentaba, a revitalizar la economía de la región. Por todo ello, Hainan ha pasado de ser una provincia cuya base era la agricultura a una cuya base es la industria del turismo. Hoy es pionera en innovación, es pionera en apertura, más allá de ser la sede permanente del foro de Poao para Asia, busca fortalecer su interacción con el área de la Gran Bahía para aumentar su cooperación con la provincia de Guangdong y con las regiones administrativas de Hong Kong y de Macao. Y es uno de los ejes de la ruta marítima de la seda del siglo XXI, convirtiéndose en un puente entre China y el resto del mundo. Es decir, ha pasado de ser una provincia muy pobre en la que básicamente la gente solo se dedicaba a la agricultura a convertirse en un puente entre China y el mundo. Y podemos poner ejemplos de ello. Para Hainan es muy importante el turismo. En el año 2017, 1,1 millones de turistas extranjeros visitaron Hainan, según estadísticas de las autoridades de la isla, una cifra que supuso un aumento del 50% en comparación con 2016. Además, Hainan tiene previsto establecer un plan trienal para convertir a la isla en un destino mundial de primer nivel, aumentando las medidas para apoyar y fomentar este turismo. De hecho, ahora mismo son 26 los ciudadanos de países que pueden acceder a Hainan sin visado. Se pretende que el número de países llegue a unos 60 gracias a estas nuevas medidas. Todo ello para que Hainan alcance en el año 2020, según el objetivo de las autoridades, es 1,3 millones de turistas extranjeros. Pues muchas gracias, Daniel, por compartirnos sus opiniones. Así terminamos el enlace con Boao de hoy. Mañana a las 3 de la tarde, hora de Beijing, enlazamos otra vez para discutir sobre los avances del foro de Boao para Asia. Y devuelvo la conexión al estudio de Beijing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!